Los machetes Los machetes pertenecen a aquellos, fotovigios y se ejecutan sin coplas ganadas. Esta es la representación de quienes se dedican al cojo de la caña en el país, con lo que se le sigue en una especial de tres a besos ejecutados. Los machetes Los machetes Los machetes Los machetes Los machetes Los machetes Los machetes